El Ibis ha roto este martes con la racha de tres jornadas consecutivas en rojo al avanzar algo menos del 1%. Pisa las alzas, Selectivo Español no ha sido capaz de cerrar por encima de los 8.000 puntos, un nivel que ha mantenido en varios momentos de la sesión. Naturgy y Farmaban han sido los protagonistas indiscutibles de la jornada. La energética ha avanzado algo más de un 15% después de que el fondo IFM haya lanzado una OPA por el 22,69% de su capital. Las fuertes subidas de la farmacéutica, de más de un 20%, se han producido a raíz de que la revista Science haya que respaldar los resultados de Apple Eding contra el COVID. Mientras tanto, al otro lado de la cliente con los principales índices de Wall Street recogen beneficios después de que el S&P 500 haya marcado nuevos máximos históricos en la apertura. Allí los inversores están muy pendientes de los resultados de Microsoft, que se conocerán tras el cierre del mercado.